El mundo está cambiando y los retos del futuro no serán los mismos del presente. Por eso, en el sector defensa, nos transformamos para anticipar las amenazas y afrontarlas con efectividad. La transformación es el paso natural en la evolución de las fuerzas, evolución que ha sido constante desde nuestro nacimiento. Ella nos permite tener unas fuerzas flexibles, adaptables y sostenibles. Para que la transformación sea una realidad, ahora planeamos nuestro futuro como sector de manera conjunta y coordinada y disponer de herramientas que al combinarlas nos permitan responder efectivamente a los retos del futuro. Nuestro nuevo modelo de planeación, Capacitas, se fundamenta en el concepto de capacidad. Antes de la planeación se hacía para adquirir equipos, construir edificaciones o capacitar al personal, lo cual permitía fortalecer componentes separados de la organización. Ahora, el nuevo modelo de planeación nos permite identificar que cada cosa que realizamos se fundamenta en el fortalecimiento o sostenimiento de una capacidad. De esta manera, los proyectos se orientan para fortalecer una capacidad y no solo uno de sus componentes. De esta manera, definimos la capacidad como la habilidad de una unidad militar o policial de realizar una tarea específica, bajo ciertos estándares como tiempo, cantidad, simultaneidad, a través de la combinación de la doctrina y documentos que soportan la capacidad, la organización, el material y equipo, el personal y la infraestructura. Veamos un ejemplo. Si queremos tener la capacidad de transporte aéreo, no solo debemos concentrarnos en las aeronaves, sino en lo que queremos alcanzar. El proceso es el siguiente. Primero, se identifica la necesidad de transporte de personal de acuerdo al reto futuro. Transportar una cantidad determinada de hombres desde el lugar A al lugar B en un tiempo específico. Segundo, se determina técnicamente qué se necesita para suplir esa necesidad, para desarrollar la capacidad de transporte aéreo. Además de tener el equipo, es decir, las aeronaves, es necesario contar con el material, combustible y repuestos, con el personal como los pilotos, tripulación y los técnicos de mantenimiento. También debemos tener la infraestructura, las pistas, torres de control y hangares, así como la doctrina, es decir, los protocolos de operación y finalmente una adecuada organización que garantice el correcto funcionamiento de todos estos componentes. Tercero, evaluamos qué tenemos y qué nos hace falta y trazamos un plan para cerrar esa brecha y de esta manera fortalecer la capacidad. Tras la ejecución de este plan, ahora contamos con la capacidad que al combinarla con otras nos permitirá responder efectivamente a los retos del futuro. Con la planeación basada en capacidades, articulamos la estrategia y el presupuesto, así hacemos más eficiente el gasto. Con Capacitas, aseguramos que en el futuro seguimos protegiendo a la nación, a ustedes, los colombianos y sus bienes. Nos transformamos para que tú y tu familia vivan en una Colombia mejor.